Ok, Diana, estas son las cajas que te tengo para ti esta noche, no me importa, venga con taxi, venga, a mí no me importa nada, ni una gota. Ok, esas cajas van a estar con Don Héctor, voy a pedir que si las tenga, porque yo tengo que irme, yo tengo un compromiso, no voy a estar aquí si no está tarde en la noche. Entonces yo no tengo tiempo, yo no te espero aquí, yo no voy a gastar nada más de irme un segundo tiempo contigo. Entonces cuando venga, venga, entonces mañana, viernes yo te mando a la cuenta, a la factura de lo que me debes, los daños y todo, porque yo no voy a pagar y no va a salir de mí un peso de daño. Tú me vas a pagar por todo, esta porquería que tú eres, no puedo creer que no me hizo, que mentirosa que eres, abusiva, abusó de mí, sabiendo que yo en febrero me llegó mi pensión, entonces, entonces me mintió que tú no le habían pagado y cuando era una mentira, Metro Salud, me dijo que sí, tú recibiste más de dos, tu pago completo de 2.1 o lo que sea, en los, en las primeras semanas de febrero. Todo mentira, 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 pero bueno, ya se acabó, aquí como digo, la nevera va a ir en tu cuarto, este Mario va a ir en el cuarto aquí, que tú ahora me estás alquilando, pero para, para, para un área a tener hasta que tú puedas sacar todo esto y hasta que tú me has pagado 100% completo. Todo lo que está en tu closet, yo voy a pedirle a, a la, a la, a la señorita que hizo la limpieza, que venga a empacar todas tus cosas, todas tus cosas, y por eso pago, tú lo pagas. No, yo no puedo creer lo que hiciste, pero bueno, no estoy sorprendido porque yo ya te vi de mujer que no tenía nada de integridad y que era mentirosa y que me ha robado. Ahora, y por más, no me diga que no me robó, ya no te creo de nada hasta más, que yo ya no te creía, y ahora hasta más. Y ahora, y ahora, y ahora doña, doña Alba y don Héctor no te creen de nada, cero, 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 pero bueno, así es la vida. Entonces, bueno, chao, te espero esta noche, aquí te esperan para, para todas estas cosas. Bye.